Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo. Por aquí les habla Jorge Fajardo. Estoy bien contento y emocionado de anunciarles que mi primer trabajo musical como solista titulado Santo ya está disponible en todas las plataformas digitales. Puedes ir corriendo a YouTube, a Spotify, a iTunes, a Apple Music a escucharlo. Por favor, quiero saber cuál es tu canción favorita. Si deseas apoyar este proyecto aún más, te invito a comprarlo. Esto me ayudaría enormemente a seguir trayendo más proyectos, más música. Este en particular está cargado de 6 canciones de las cuales 3 son instrumentales. Agradezco de verdad el apoyo de tantas personas que se involucraron, tantas personas presentes que hicieron este proyecto posible, de mi familia, de mi esposa, de mis amigos músicos, todos. De verdad, muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a Dios que mi inspiración, literalmente, sin Él este proyecto no hubiese sido posible. A Él les pertenece mi música, mis manos, mi talento y todo lo que puedo crear. De verdad, estoy muy agradecido. Y nada, espero que les guste a todos. Así que, ya saben, vayan a escucharlo. Muchas bendiciones. Gracias.